Vuestra Vuestra Soy Que mandáis Hacer de mí Para vos Nací Quiero que me des Tu corazón Sabes que te amo Sin medida Yo seré tu luz Tu libertad Créeme por ti Yo soy la vida Vuestra Soy Para vos nací Para vos nací Que mandáis Hacer de mí Para vos nací Vuestra Soy Soy Que mandáis La paz La paz El amigo Hacer de mí Hacer de mí Para vos Para vos Eres 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 Vuestra Vuestra Soy Soy Que mandáis Hacer de mí Hacer de mí Para vos Nací 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 Nací